Continuando con la ejecución de obras en beneficio del sector agrario, el gobierno regional de Ancash, a través del proyecto especial Chinecas, viene ejecutando la construcción de más de 11 kilómetros del Canal Santa, San Bartolo, que permitirá irrigar más de 3.000 hectáreas de áreas de cultivo. Como proyecto especial Chinecas, siempre venimos acá a verificar los trabajos que está realizando el consorcio San Bartolo. En este momento me encuentro realmente acá, desde el inicio del canal, y seguimos avanzando. Seguimos avanzando, ahorita en una primera etapa de 300 metros, que están construyendo la caja hidráulica, en estos momentos también, como usted ve, ya han llenado los paños, y ahora en la noche van a empezar a editar todas las obras de arte, las pozas tranquilizadoras que ve usted en estos momentos acá. Este es un primer inicio, una primera inspección que estoy realizando como gerente del proyecto especial Chinecas. Con la ejecución de este canal, permitirá dar un uso responsable del recurso hídrico, evitando que se filtre y se pierdan miles de metros cúbicos de agua. Además, mejorará la calidad de los cultivos que se siembran en este sector para la agroexportación. Esto va a permitir llevar el caudal de agua necesario para todos los cultivos de esta sota, y mejorar su calidad de producción. Eso es lo que va a tener en cuenta este canal, que se está construyendo en estos momentos, y es más, al mejorar la calidad de producción, va a servir, pues, ser competitivo para la agroexportación. Esta obra de infraestructura hidráulica generará más de mil puestos de trabajo, dando la oportunidad a los agricultores y lugareños del sector de Rinconada, Santa, El Castillo y San Bartolo, permitiéndoles llevar un sustento a sus hogares. Y acá hay un promedio, en esta primera etapa, de 115 personas, y, posteriormente, están haciendo trabajos en diferentes zonas. Esta es la primera zona, desde la Progresiva 2, que estamos en el inicio, donde se está construyendo este canal. Estamos también generando apoyo a toda la gente, con fuentes de trabajo, para que, realmente, como dijo nuestro presidente, los trabajos en la zona que se ejecutan, que se los dé el apoyo a toda la gente de la sota. Y eso estamos haciendo, y yo he venido acá a verificar, es cierto que esta gente, pues, es de la zona y está trabajando muy bien. Bueno, es una buena obra, ¿no?, más que todo, que beneficia a los agricultores de acá de la zona, y no solamente a la zona, sino que también de parte de la zona más abajo, por ejemplo, a la parte de Castillo, Alto Perú, y toda la zona que va a ser beneficiada con este trabajo que se está haciendo por parte del proyecto especial Chineca, ¿no? Somos conscientes que, en verdad, da una buena oportunidad de trabajo, y para llevar el sustento a cada hogar, ¿no? Hay mucha gente que necesita el trabajo, y, en verdad, que todos aquí estamos contentos, y, en verdad, que la gente está muy contenta, pues, el trabajo es para todos, ¿no? Felizmente, el presidente regional se acordó de acá de la zona, se acordó de este proyecto, y, bueno, la está ejecutando, y, como le repito, todos contentos, acá los agricultores, felices. Es un buen trabajo, aparte, además, que todo, del presidente regional, ¿no?, o sea, al hacer ese trabajo. Bueno, esto nos parece bueno, ¿no? Nosotros estamos, yo estoy trabajando por el sindicato de acá de Riconada, somos un grupo que nos hemos organizado, y me ha tocado a mí, a trabajar acá. Nos parece bueno que, ahora sí, a veces con este canal no vamos a sufrir de, a veces del agua, a veces, che, que a veces rompió un pedazo así de, había quiebra, y lo secaban el agua, y la siembra a veces sufría, ¿no? Y ahora, con esto, ya, yo creo que va a ser bueno. Le damos gracias al presidente, ¿no?, Álvarez, lo que, lo que él está haciendo acá. Parece que, que él ha sido el, algún, ancallino que está luchando acá por nosotros, ¿no? Y, ojalá que siga así, pues, ojalá que siga, siga haciendo, haciendo obras.